Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a la round número 5 de esta super lucha de Buzz contra Rush jugarán en el mapa de la campanela, estamos en un marcador muy 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 intrigante, muy interesante 2 a 2 al marcador, se juega entonces el desempate pero de 9 enfrentamientos así que nos queda mucho más por ver bienvenidos a todos junto con los chicos que están aquí, que nos van a acompañar mientras grabamos esto muchas gracias por estar dejando sus likes, muchas gracias por ese genial apoyo que le están mandando a tanto las transmisiones como los videos que vamos subiendo así que por favor te repito reitero y te agradecería muchísimo que dejes ese like, que te suscribas si aún no lo has hecho, activa la campanita para que youtube te notifique ya cuando estamos en vivo o cuando estamos subiendo contenido y además te agradecería si te puedes sumar como miembro del canal ya que así ayudarías mucho más también al canal y por cierto tienes muy buenos beneficios que te invito a que los leas, la membresía no está muy cara así que tienes muy buenos beneficios por ahí, gracias de antemano vamos ya por el enfrentamiento porque están minando a full tenemos por primera ubicación abajo a la derecha 2 a 2 al marcador al jugador Terrain Rush cerca a las 7, 5 en punto perdón y por segunda ubicación arriba a la derecha cerca a la 1 en punto de color azul al jugador Protoss señor del macro Best enfrentamiento a Terrain contra Protoss muchas gracias al equipo de Starcast TV por hacer todo esto posible gracias a nuestros donadores del día de hoy que gracias a ellos llega el stream y tanto el video que estamos viendo muchas gracias Manu, muchas gracias José y muchas gracias el destajador gracias por el apoyo del día de hoy vamos a ver esta interesante quinta partida round número 5 a partir de aquí veremos pues yo ya no sé qué tanto porque ambos han estado jugando sólidos pero como que también hemos visto unas partidas loquísimas en Eddie ha sido una locura total un micro de los dioses, claro que sí y luego hemos tenido partidas a Lady hemos tenido partidas a minuto veintitantos en el primer round y en round número 2 también así que yo ya no sé que vayamos a alcanzar a ver en este round número 5 pero sí aseguro que va a ser un partidón como es a la altura de Best y Rush en este caso vemos culminación de la estructura del refinery tres obreros salgas inmediatamente para el Terrain y por segunda posición arriba o derecha notamos a Best jugando ya con su Cyber Anti-score en las primeras partidas presentaba un primer celo dos o tres para ir a presionar al Terrain pero ahora Best decide jugar un poco más ya luego de la tercera o cuarta partida se va directamente por la rama del dragón Dragon Range sin embargo ya lo hemos conocido puede jugar con Dragon Nexus y luego Dragon Range retrasando la mejora del dragón para ir a presionar de cierta manera a ese Nexus tenemos 237 al SV de Rush cruzando el centro del mapa irá en diagonal no sé si esto lo haga para proponer un juego con drop recordemos que Campanella es un mapa que sinceramente los drops son bastante bastante acertados incluso podría llegar a ser un drop para tomar una base rapidísimo una base lejana podría ser el caso así que bueno Rush decide scoutear la de las 11 en punto no se encuentra el protos aquí por lo cual ya es fácil determinar que está en ubicación cercana como que está en la 1 como que está en la 7 en punto baja ya un proof de parte de vez un proof que viene muy tarde pero lo ha hecho a propósito ya que de esa manera tiene más obreros trabajando más obreros minando puede adelantar a lo máximo posible el Nexus y bueno claramente por aquí también esa mejora de rango para los dragones tenemos por acá mucho cuidado por ahí a la civil que le quedan dos disparos del dragón pero al menos alcanza a ver qué es lo que tiene por acá el enemigo saludos por acá Gustavo Cayo bienvenido por acá al stream lanza el chascarrillo dice por acá Rain Pepe Darnes llegamos a los 100 son unos genios dice por acá bueno para los que lo estén viendo en diferido habíamos dicho que aquí en stream ahorita que lo estamos grabando en stream pues si llegamos a los 100 likes íbamos a soltar un chiste así que bueno vamos a vamos a ir al banco de chistes a ver ok ahí va ahí va ahí va ahí va el chiste ahí va el chiste no hay mucha acción ahorita así que podemos adelantar el chiste pregunta pregunta para los chicos del chat ¿qué pájaro tiene nidos en la iglesia? repito ¿qué pájaro tiene nidos en la iglesia? el ave María está fuerte está fuerte está fuerte ahora el que le encuentre la gracia será un genio digo yo ¿dónde está el botón de suscribirse? Dios mío están buscando allá bueno lo prometido es deuda nunca dije que fuera el mejor dos chistes tampoco dije que quizás tuviera otro sentido de humor ok ahí está y que es de los míos él sí lo entendió él sí lo entendió él sí lo entendió él sí lo entendió muchas gracias así que muchas gracias muchas gracias por el support él sí lo entendió él sí lo entendió felizmente ahí estoy que no para rata ojalá la garganta también lo ríe nuclear launch detect oye verdad yo tenía el sonido del nuclear launch para para ponerlo aquí en el esto a ver si lo puedo hacer ya que no hay mucha acción bueno la partida está tranquila pero la partida no no hay tanto problema vamos a ver si alcanzo a buscar el sonido del nuclear launch detected debería estar por aquí en sonidos sonidos y aquí debería estar sonidos terrans espérame espérame que me voy a perder el drop ahí está castellano yo tenía el sonido ser terra dios no tengo en serio que mal ya voy a buscarme el audio terra ahí voy a buscarme el audio terra ya luego lo programamos queda queda en deuda les debo el sonido del nuclear launch detected bueno salve best extrae este punto de mineral para que por este bueno por esta ruta mejor dicho alcanza a tomar el nexus una tercera pero me cuestiono mucho si ha sido buena idea de que compre esta base ya que el terreno queda muy cerca tanques plantados desde aquí puede reventar al nexus así que va a tener que sacar muy buen provecho de esa base antes de que rush salga a matar por otro lado ingresa el channel con el dragón buen quiebre con ese channel ya que aparentemente el rax lo podría alcanzar a ver por aquí tenemos la defensa con un solo surge de parte de rush ahí cuidado porque está lejos de rango ahí dispara 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 no se le para recibió el daño del segundo ataque de parte de ese sears tank el jugador protos estuvo con el descuido de ese river parece que hemos tenido una molestia con ramba y con multivers pero no parece ser nada tan fuerte al menos a no ser de que sea tanques yo me esperaría que rush pudiera llegar a hacer un drop con sears desde aquí para reventar a los obreros de la base natural que sería un tremendo acierto tenemos mina en la parte superior bloqueando a la tercera esta debería ser la tercera de best pero bueno el protos que se decide arriesgar para poder alcanzar a tomar esa base y bueno va a ejecutar un shuttle con drop de doble river drop tenemos la mejora del impulso de la shuttle para poder hacer ese river drop a ver en donde porque ya el terrain se va asegurando tenemos minas 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 pero aquí no hay mucho así que aparentemente este shuttle river se va a lanzar desde la parte frontal de la base natural de nuestro amigo rush que por cierto bueno muchos tanques no tiene tampoco se dejan a los dos rivers si dos rivers pensé que iba a elevarse esta ya que está muy mal herida esa river está muy mal en punto de vida pero bueno las libera las dos ambas rivers ahí puestas en la parte frontal de la base de nuestro amigo rush a manera de hacerle el content a manera de que no pueda salir de cierta manera o si es que lo va a intentar pues que sepa que va a recibir mucho daño de parte de los scash del jugador protos best minutos 9 del round número 5 se liberan ese par ese vulture se fue de cara vea porque tenemos el vulture drop desde la derecha en el jugador terram viene por aquí 55 trabajadores por la vez cuido porque se demoran demasiado en poder evacuar esta base tenemos 3 bancas 4 5 6 7 dios mio veas pero escapa con todo escapa escapa 55 obreros y ya tenemos una confirmación de 9 bajas por parte de este vulture drop mira como se infiltra la base de best dios mio esto rush le esta sacando partidon a su vulture drop y ya le ha matado mas de 10 trabajadores 11 12 13 trabajadores ya es mucho daño el le ha sacado partida 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 a esos vultures con ese drop que todavía se mantiene con vida minuto 9 48 del enfrentamiento el jugador terram se prepara pues así con una mejora del daño más uno y muy probablemente un push que ya podría salir ahora situación no va a salir con un push como tal liberará un poco más de 100 de población para asegurar la toma de esta base tercera a continuación para rush mientras que best por aquí ya tiene ganas de enfrentarse ya tiene ganas de pelear nuestro amigo best pero tiene este problemín bueno lo solucionó muy bien con un par de dragones así que ese vulture drop no termina por ser efectivo por este otro lado se descuidó best con ese river que iba muy mal dañado por eso pensé que lo iba a dejar dentro del shadow pero no ojo 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 ahí el absurdo lo tiene a la vista va a perder el river lo eleva no tienes que elevarlo se le dio a las justas este espectro de parter rush yendo a buscar ese shadow pero no lo encuentra se liberó de todas maneras a su river así que pese a que hubiera podido caer el shadow el river se mantiene con vida así que es una estrategia en un instante por parte de best salvando unidades y bueno vamos a ver si esto todavía es suficiente porque hay muchas unidades terrans hay muchas muchísimas unidades terrans best todavía no posiciona al nexus de la cuarta base raro porque ya debería haberlo hecho pero decide salir a matar al terran vamos a ver si tiene lo suficiente hay una cantidad de 12 setups por la izquierda si aquí se va a lanzar tiene que distribuir más los mira si ay no lo creo tiene estratégicamente dos grupos de zelots para ir a almorzarse a rush está esperando come on baby más afuera un poquito más afuera como lo calcula como son así los protos en rangos altos como calculan tienen la frialdad de esperar hasta un punto donde el terran diga no ya estoy plantado no va a pasar nada terrible ahí ese ese river que lo termina por perder perdida la river parece que best decide ir un poco más atrás solo deja ese campo de dragones alrededor manteniendo presión visual sobre nuestro amigo rush por otro lado el terran pues visto lo visto va a tomar el command center de la tercera base de la derecha ojo porque llega muchísimo zelot con ese zelot bombín también con el shadow el jugador terran sale con bastantes tanques ya cuenta con el daño más dos la situación para best tiene buena estrategia pero es que quizás este daño más dos no sea lo mejor para contra best ya que si se va a lanzar con todo esto y el terran tiene el más dos se va a lanzar cuidado vamos a ponerlo esto en modo cine vamos a poner en modo cine empieza a lanzarse todo zelot tenemos una tremenda moneda de tangas por parterrash se lanza con todo el jugador no tenía high tempers en qué momento en qué momento trajo un high tempers los zelots se lanzan de que la vida por ayur esto es entregar la vida por ayur se lanzó con todo best tremenda forma de lanzarse contra el terran claro que paramos hay muchas bajas y a esto me refería con que el terran tuviese el daño más dos si quizás rush hubiera solo tenido el daño más uno la situación hubiera sido mejor o un poco más favorable para el protos pero ese daño más dos la verdad que le cuesta llega por acá el shadow porque el zelo va a desactivar muchas minas no lo consigue por acá los marines cuidado porque mete bastante daño quita los tanques del modo asedio para evitar el daño splash de sus propias unidades con este self-bombing de parte de best tenemos tercera por la derecha aparentemente rush consigue su objetivo que era tener esta base una base adicional ya digo yo desde aquí un tanque podría alcanzar disparar hasta el canon no sé si de aquí alcance al nexus sería genial verlo pero bueno por ahora rush se mantiene ah es que desconoce esto rush no tiene campo de visión no ha ido a explorar esta zona no sabe que best tiene la base de las 13 en punto tenemos un shadow con storms por la derecha lo desembarca el high temper para saber si tenía puntos de energía parece que por ahora ya es factible lanzarse con su storm drop tenemos la liberación de un grupo de bulger por el centro derecho del mapa lanzando con menos ese par de dragones porque se lanzan celots para contener el avance de terra vemos un drop se detecta la base del jugador protos lo sabe rush veremos si mueve un tanque por aquí o ya directamente espera avanzar a este lugar para disparar de mejor forma segura a la base del jugador protos por otro lado ya tenemos este shadow con el silo y uno con los pocos puntos de vida decide no arriesgarse para jugar contra esta torreta además que se sumaba a ese espectro para hacerle directamente un focus y derribar la nave protos minuto 14 minuto 15 casi que ya 150 de población para vez 150 y algo más un poquito ganando por ahí por poca ganando nuestro amigo rush trajo un drop con tanque double pero no parece ser que haya hecho mucho daño que digamos de todas formas lo que va a generar daño son estos tanques puestos aquí tienen el rango para desaparecer ese nexus arriba de la izquierda aparentemente tenemos posicionamiento de una futura base del jugador protos una base que le va a dar tremenda eco para su poderosísima macro vamos a ver si le alcanza a consolidar el jugador rush lanzando múltiples descans su objetivo es derribar el nexus sería primordial hacerlo vultura arriba de la izquierda dios mío ahí la sonda eso es los tanques ya tienen esta posición así que está en mucho peligro ese nexus de nuestro amigo best parece que la va a dejar caer la base va a dejar caer la base esto ya pasó anteriormente ya hizo esto best en partidas anteriores ya lo hizo pero que tan bueno será dejarlo que tan bueno será esperar a que rush tumba esta base lógicamente es tiempo en lo que rush se demora tiempo donde best va a adquirir mejoras y puede poblar más pero digo yo hasta que punto el terrain ya tiene daño más 3 así que la cosa se pone color de hormiga avanzo un self por aquí queriendo tal vez barrer minas o llegar a quizás quitar ese seash cuidado le puede quitar el tanque cuidado le puede quitar el tanque le puede quitar el tanque si le quitar le quitar ese tanque fijo 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 iba a ser la puerta o la vía necesaria para ir con un shadow y doble river tal vez por abajo ahí lo espectro cuidado rush perder esa nada más esa una o dos unidades parece poco pero si pierde eso le da chances a que best pueda jugar con este con este drop avanzando ya con un dragón doble celos por aquí tenemos una cantidad interesante de unidades protos el jugador protos también por cierto best le dijo adiós a ese a ese nexus rush que sale 190 de población con daño más 3 parece que ayur quiere presionar desde la parte inferior vamos a ver si lo puede pelear la verdad aquí no veo como lo puede pelear nuestro amigo best decide retirarse trayendo más shale este shale con cuádruple height esto podría ser la diferencia para matar esto o sea va a hacer daño pero no creo que sea lo suficiente se detecta ese shale con todo rush quiere almorzarse estas unidades protos cuidado porque el gol ya está disparando por acá al transporte protos primera tormenta 5 segunda tercera tenemos por ahí una mina que se activa finalmente pero no termina por hacer mucho más daño con esos high tempers el jugador protos repliega las unidades al terran que toma domine de centro al mapa y se le está descontrolando ya mucho más la partida de lo debido al jugador protos ya que estas unidades terran se están apuntando muy muy fuerte contra estas dos nuevas bases de best digo yo si se ha dejado una base no creo que quiera dejarse estas otras dos la verdad sería un pecado el perder esas bases sería lo peor sería el waterloo de nuestro amigo bast ya se rush va a tomar centro si va a tomar centro va a quitar estos dos tanques va a plantar command center acá esto normalmente lo veo en el terran protos terran no suelo no suelo ver mucho que tomen el centro a no ser de que sea retro bueno sea lista entonces rush con la base central va a tener que mandar eso es el transfer esta es una buena oportunidad para que best pudiera hacer un super strong drop aquí y dañar fuertemente la economía de su rival tenemos el scam por la parte superior sabe que existe una gran cantidad de unidades protos por este otro lado así que rush decide mandar algo por aquí cuidado por la derecha tenemos un intento de drop de parte de best pero solo para generar distracción en lo que por este otro lado ojo ese storm ojo ese storm han desaparecido dos o tres tanques ha sido buena tormentación única de parte del jugador protos best pero tienen que jugar igual de ese storm tienen que jugar más storms de esa forma para poder eliminar al jugador terran tenemos acá doble stargate mira tenemos doble stargate best haciendo switch a carriers se lanza algún que otro scan por aquí se detecta más unidades protos hay high dampers que están en la puerta nada más podría ir a atropellarlos con los vultures podría ser el jugador protos está muy dividido unidades por la izquierda unidades por la derecha el 200 200 de best está totalmente dividido en dos grupos no sé qué tan bueno sea esto está shadow todavía con los high dampers cuidado porque parece que best decide lanzarse con toda una especie de pinzas se libera porque el shadow tenemos defensa y matrix inmediatamente llega otro shadow con cuadro behind a block por la parte de la gran cantidad de tanques a ver cómo le hace best para enfrentarse a esto es una muralla terran terrible es un infierno para el jugador protos se libera una tormenta única pero no parece ser tan efectivas que digamos retrocede best con una cantidad insana de bajas 110 de población ha sido reducida nuestro amigo best mientras que rush se queda con 154 con una interesante cantidad de tanques muy bien plantados se lanzó de cara contra un terran que estaba plantado amigo eso nunca es recomendable pero bueno los cuarianos son así hay tan problema no tiene puntos de energía pero de todas formas sería bueno rescatarlo pero termina por perder ya quiero saber qué quiere hacer best con este double story game normalmente debería ser si fuera otro protos fuese stork incluso papibisu esperaría que fuera story flipi con carrier pero best pero best no lo creo llegan 4 5 7 tanques para quitar de esta base al jugador protos la partida de enfrentamiento de vez ya no está haciendo nada favorable se le está saliendo descontrol el jugador el jugador terran están llegando unidades por el centro del mapa aquí mucho cuidado porque rush tiene varios obreros trabajando aquí así que sería interesante ejecutar un ataque directamente a la línea economía del centro tenemos triple tanque atacando ya esta base se libera best con un montón de salud cuidado por ahí baja y tanta primer storm la primera la segunda defensa el metro para que el tanque aguante mucho más de lo debido salen los dragones junto con los celos a barrer el espacio felizmente podemos decir que best ha salvado el nexus pero ya esta base no tiene muchos mineras así que no no lo creo lo mejor de esto es que best puede salir puede lanzar un storm aquí arriba sería lo mejor storm storm aquí arriba pierde una portina tremenda storm aquí hubiera deshecho rápidamente esos tres tanques el jugador protos en una encrucijada ya que si sale puede salvar base pero también a la vez si sale se enfrenta a un armiterran brutal un armiterran que va por los encima de 150 de población mientras que para best quizás los números ya no crecen tan rápido como debiera se lanzan múltiples scans detectando la base de arriba de izquierda la nueva expansión de best es que a las 11 en punto es una base principal es bastante potente esa base solo que claro si ya pierde una dos o tres bases es casi que lo mismo tenemos misilio mp parece que si las unidades ya no tienen plan mañana por aquí el shard tiene todavía con energía de un high temple tormenta es única por la parte inferior los tanques no estábamos plantados así que pueden escapar rápidamente el deslaño de los storm va a caer aparentemente el nexus de la parte superior best con demasiados problemas en el ataque de rush no parece ser que tenga planes de retroceder ni mucho menos el enfrentamiento para el protos empieza a decaer si es que no hace algo rápidamente si es que no llega un milagro podría ser lo único que salvaría la partida best se libera por acá el cielo no termina por lanzar la tormentación y acá se cae absolutamente todo se cae a pedazos la partida las que lanza el gg se termina así este round número 5 ha sido tan ha sido tremendo el enfrentamiento tanto que se ha crashado el pc así que nada la disculpa del caso si es que la calidad del video al inicio es deplorable porque pues lo que hay intentar hacer lo posible por rescatar el video de todas maneras y bueno aún así por favor no olviden de dejar ese like suscríbanse al canal que tenemos mucho contenido de storycraft y nos vemos para el siguiente round gracias a las personas que nos han acompañado y muchas gracias a los de nivel diamantón muchas gracias de mendoza manu darme troff darme que bien los dede atrello jones nos vemos por el round número 6 de esta super lucha best contra rush nos vemos ahí entonces my life first paragraph